La revolvase para Cocha, quiere ganar Cocha, poder matar Cocha, 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 con el disparo del tiro, se luce en este remate de Cocha, el metasomo y el público otra vez de pie, quiere comenzar a celebrar los goles antes de Sierra Leona, apareció el acompañante de Cervinio Cocha. Ahí está, los elefantes haciendo vibrar a la piscina, la marca era pésimo, recopre a la pelota de Costa de Marfil, otro largo mío, el control es de Cocha, 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 que quiere. De Costa de Marfil, de Eurofort, anaranjado y verde, está ahora por derecha, recibe aquí la pelota de Jervinio. Se cambió de sector, quiere demandar a Jervinio, Jervinio con el primero, Jervinio con el segundo, algo que se pierde por líneas de fondo, se cambió de sector y lo confundió absolutamente a todos. Jervinio, el hombre más desequilibrante que tiene esta selección de Costa de Marfil, miren la acción. No, es que es una luz, es explosivo, que a Cocha estaba recibiendo como para definir de taco, se adelantó el defensor central. El toque para Cocha, devolución a Calu, Calu, que va ganando a Cámara. Le cuesta aparecer el partido a Cocha, la pelota de estas eliminatorias, por ejemplo, la copa aplicada de Naciones Estadina, vinesports.com, quiere abrir la cuenta a Costa de Marfil, el remate. El centro, el remate es croático, gol. 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 Golazo de Costa de Marfil, apareció el joven. Cocha, el valor por el aire, el remate es croático, espaldas al arco para superar. Al meta son con la Sierra Leona, y en 35 minutos abre la cuenta el local. Gana este Estad de Boaqué, Costa de Marfil, 1 a 0, por este golazo de Cocha. Es una joya de gol, porque pues el partido se había vuelto un poco soso en el dominio para Costa de Marfil, y esto es un grito de alegría. Entonces, así, la melancolía, el cuadro de Costa de Marfil, con esta bella pintura, independientemente de todo, es una chalaca, no como mandan los cálones, pero no importa, el gol no tiene que, la chalaca no tiene que ser perfecta, tiene que ser real, ha sido real, ha sido un golazo, y obviamente, la alegría de este estadio, para que los elefantes se vayan a inventar, los elefantes barristan, ¿no? Barristan, dicen, así que, con todo, Cocha pone arriba su selección. Calu, por el otro, Calu, Calu, Salomón, Calu y la siguiente forma, Calu con el disparo, otro cindro, esto no vale, esto no vale, esto no vale, no vale, ya lo habían traccionado, pero hay momentos en que, Bueno, 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 bueno. La señora de Sierra Leona está viendo jugar algunos elementos de Costa de Marfil, oye, independientemente de la gran jugada de Salomón, Calu, hay algunos elementos de Sierra Leona que como que están en shock, tras el gol de Cocha, aquí llegaba el shock de Cocha, claro, hay un empujón, hay un empujón de Cocha, sí señor. Camero por el Grupo M, Senegal por el Grupo K y P por el Grupo G, Gana por el Grupo H, Miguel Miso por el Grupo E, Zimbabue por el Grupo L y Madrid por el Grupo C. El remate cruzado se termina abriendo el pizel que ingresa, a veces el torneo del perreño se fue, abriendo el balón, el nulo comprometió al metazón y se pierde por el contado. Pesa selecciones. Muy reposadas, lo mismo que pasa en el trámite del partido. A ver aquí. En galón, velocidad, pegaron los dos del gol, con Chirá, con Chirá. ¡Gracias! ¡Gracias!